Yo no te veré, yo no te veré, es tu amor Ya perdí la cuenta, por la tarde gira el corazón Un montón de errores que vengo Yo no te veré, es tu amor Ya perdí la cuenta, por la tarde gira el corazón Un montón de errores que vengo Yo no te veré, es tu amor Ya perdí la cuenta, por la tarde gira el corazón Un montón de errores que vengo Conmigo, quiero evitar que les me dé un castigo Yo no te veré, es tu amor Ya perdí la cuenta, por la tarde gira el corazón Un montón de errores que vengo Yo no te veré, es tu amor Toda tu vida es tu amor Y se verá, yo no te veré, es tu amor 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 Sé que me he puesto en ti, con todo lo que no dije Este mejor me vuela libre, si es que vas a ser Esta mujer que siempre hice, aunque aún no te muera Como la mujer La voz de Luis Salomé, de la Ayacucha, capitán de la tradición Santiago del Enfero Y de la mente a Pinta, Santa, Cecilia, Pampa, Lintera, Calenteja Los bailarines, adorando tanto se bailan en tu alma Que va a poner el ritmo, pánica, pánica ¿Qué pasó amor? Me lo hice, me lo hice La fuerza de su patate, y me lo hice Sí, ese querido que me regalé Que no me lo enseñes de comer Todos los días que me regalé Voy a hacer el reto un canto difícil Y me lo hice Por estar linda Me asombré Y me lo hice Y me lo hice Y me lo hice Y me lo hizo Con tu amor Con tu cariño No dejaba Y me lo hizo Y me lo hice 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 Así que Quédate Dame vuelta en este momento, todos los días que te regalé, hoy en este momento te hago difícil. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, que es un ayer, que no confía, que siento en ti, y se acabó, y te besó, con tu amor, tanto cariño, no me fue a parar, y te besó, con tu amor, tanto cariño, no me fue a parar, con la, con la, con la, con la.